Nadie lo esperaba, no llegaba como candidato, pero él mismo está sorprendiendo a todo el mundo. El amo de Eduardo Colombo Rodríguez le ganó en 3-7 al durísimo Top 10, aparte de hoy en día, número 1 en la categoría, Fernando Antedoro. Bueno, Edu, contame, te vi jugando huevo, pegándole a todo, y te metiste en la final. Sí, me tiene 4-4 final, subió, me gana, insoportable, juega bien, tiene todo lo que uso, pero hoy sí, está muy afino, cambié unas cositas, y sí, largo y de vuelta, perdido, pero bien, no se queda delante, pegando bastante. Eso te iba a decir más, estás pegando más, te vi. Pegando más y con mucho más confianza, simplemente cambié un poco de cosas, cambié de bronce, me hizo ya eliminar todo el tiempo, un poquito de pie, para que moviera las piernas todo el tiempo, y te arrasó, o sea, si no te enganchás, y más cuando le tiran para arriba, te duerme y no te duerme, los brazos, te duerme las piernas, y te arrasó, si no estás atento, tengo las piernas, hoy no sé, tengo para pegar, puedo seguir pegando. Edu, me decías, asombradillo, te la bancás en segunda? Sí, tengo una gana de ver los videos, y la verdad que tengo ganas, tengo ganas de probar, a ver, por lo menos que me caen aparte, tengo ganas que me caen aparte, o sea, por ahora vengo, como dice todo el mundo, te veo muy fuerte, te veo muy fuerte, yo, tus niveles más arriba, y bueno, quiero ver si puedo defender un rato. Bueno, lo creo que defiende, a veces, o sea, pide de 25 años que la rompen, que el profe tiene un rato, y me siento mucho más cómodo, o sea, está bien, te pongo a defender, pero tengo ganas de defender un partido. Edu, ¿a quién le mandas saludos? ¿a quién le dedicaste este tremendo triunfo? A Paco, el nuevo profe, que es una bestia, y segundo, a Florio, que también me mandaba pensar que siendo Ágale, a Ágale, ayer me lo he entrenamiento, me sentí a una literaria, me gusta a pie, me lo he en la gamba, no lo demás. Loco, felicitaciones, ¿eh?